Que a inicios de diciembre los productos fundamentales de la canasta familiar normada no hayan estado en las bodegas, no es una preocupación menor para las familias cubanas. Esos alimentos, aunque no garantizan la cobertura completa de las necesidades nutricionales, siguen siendo indispensables en un escenario marcado por el incremento de los precios en otros mercados. El arroz es uno de los productos que no estuvo disponible en los primeros días del mes, pero desde finales de semana la llegada de un buque por el puerto de Santiago de Cuba y el arribo de otro en las próximas horas por La Habana permitirán garantizar la cobertura durante esta semana. No teníamos disponibilidad para iniciar el mes, hubo un atraso en la importación, afortunadamente ya se está operando el producto, arribó como se ha publicado un buque por el puerto de Santiago de Cuba, se inició la distribución, estamos haciendo una distribución fraccionada en todo el país, entre dos y tres libras, de acuerdo a cómo va llegando el producto a los territorios, de manera de poder llegar a toda la red con una parte del producto. Tenemos otra importación, arribando en el día de hoy por La Habana, que nos va a garantir a total de el completamiento de las siete libras para el mes, y es un producto que tiene aseguramiento. Con el corrimiento de estos días en que no pudimos llegar a la red minorista, pero se asegura dentro del mes. Sobre la cobertura de otros productos como granos, café y aceite, el director de venta de mercancías del Minsin explica las situaciones que han provocado su irregular abastecimiento. En el caso de los granos, en este caso del chicharo, hay continuidad en las entregas, se está recuperando el atraso que arrastramos del mes de noviembre, está garantizado el mes de diciembre, y además tenemos continuidad también en este producto para el mes de enero, de igual forma con el arroz. En el producto de aceite se está asegurando la distribución del mes de diciembre, es decir, se va a completar el mes de diciembre, y con próximo arribo tenemos continuidad también para el mes de enero. El café la industria está entregando, el correspondiente al mes de noviembre, que tiene atraso, se está estimando que la industria pueda concluir alrededor del día entre el 15 y el 20, completar el café del mes de noviembre, y a partir de ahí continuar con las entregas de diciembre, que seguramente, bueno, lo que hemos hablado con la industria, va a tener un nivel de corrimiento para los primeros días de enero, pero bueno, se asegura su entrega. Durante diciembre, el Minsin asegura en las bodegas las 4 libras de azúcar y también la compota de los niños. Sobre las proteínas que han tenido irregularidades en su abastecimiento, Frank Silva explica que en el mes, el país aseguró el financiamiento del pollo para toda la población. En el pollo se ha hecho un esfuerzo importante por financiar el producto. En este minuto hay un embarque que está asegurado, y en dependencia de la fecha de arribo que estamos estimando, que sea después del día 20, se iniciará una distribución a toda la población del país. El principal problema con la disponibilidad de la canasta básica es la dependencia de las importaciones. Las insuficiencias de la agricultura y la industria, unido a la falta de recursos para su desarrollo, no permiten superar esa subordinación. No obstante, desde el Minsin aseguran que adquirir los productos de la bodega sigue siendo una prioridad para el país, en un entorno donde las limitaciones financieras generan los mayores contratiempos para asegurar los alimentos. Lázaro Manuel Alonso, Canal Cubano, de Noticias.